Las sábanas cuelgan de los balcones por una tradición milenaria. Cuando venían piratas, los pescadores sacaban sábanas al balcón para avisarse y también las utilizaban como lianas para saltar de un balcón a otro y huir, en plan tarzán. Hoy en día los pescadores tienden las sábanas y las toallas si han pescado mucho, rollo para fardar, por ejemplo, he pescado un mero muy grande, pues saco la sábana dos por dos. ¿Son de los turistas? Las toallas son de los turistas, pero si aquí no hay turistas. Hemos visto mucho esta bandera, que parece la de Asturias, ¿verdad? Señora, ¿esta bandera de qué es? De la Barceloneta. Ah, es la bandera de la Barceloneta, la auténtica. Atención, polémica, se confirma que en la Barceloneta hay turistas que alquilan pisos y que los vecinos no están nada contentos porque los turistas hacen barbaridades, como por ejemplo, hacen los peces. Hacen los peces en la calle. ¿Las peces? Si no me acercáis el cartel, no lo veo. Las heces, ¿qué son las heces? Caca, hacen caca. Catherine, ¿podemos contrastar esta información? Si tengo que anunciar que los turistas hacen caca en la calle, quiero que sea verdad. Buscadlo en Google. Se confirma que hay imágenes de turistas haciendo, defecando en la calle, de cuclillas. En pleno rodaje recibo la triste noticia de que los vecinos se han manifestado en contra del turismo low cost y de que efectivamente hay imágenes de turistas defecando en la Barceloneta, en la calle, de día, de cuclillas. Dejad que lo asimile, Catherine, esto no es fácil, por favor. Y a su aminus, please. Al final, encuentro a una familia auténtica de la Barceloneta. Bueno, yo quiero saber dónde están los pescadores en este barrio. Bueno, coño, que poquets en trobarás por aquí de pescadores. No hay? Ah, sí. Oh, gracias. En sus tiempos, encara. Que bien, que amables. ¿Es verdad que los turistas hacen cosas terribles a veces? Me han dicho que hacen caca. Eh? ¿Qué dios? ¿Qué? Sí, fan caca. Claro. Home, y si pisan ahí a las palmeras. Y estás aquí sentado, estás aquí sentado, y lo que veus. Aquí había un banco que se va a treure, aquí, y te podían a hacer feina. Se confirma, pues, que en la Barceloneta no solo no quedan pescadores, sino que los turistas la lían. Sí, la lían. Aquí también la lían. Muy triste por no haber encontrado a ningún pescador de la Barceloneta, en la misma Barceloneta, me lanzo a buscar a algún pescador. ¿Pescadores? 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 Estoy muy triste. ¿Hay pescadores? No puedo creer que no haya ni un solo pescador. Esto es la playa. Es la Barceloneta. ¿Dónde están las cajas de cartones con... peces? El Hotel Vela. El Hotel Vela lo empezó a diseñar Gaudí, pero cuando lo atropelló el tren dijo, terminadlo vosotros. Bueno, ya sé que no pudo decirlo porque estaba atropellado, pero ya sé que estaba muerto, Catherine. I know. My public understands me. Don't worry. Entonces, les dijo a sus becarios. Bueno, sus becares entendieron. Ya lo terminamos nosotros. Y los becarios lo diseñaron y le dieron un toque más... llamativo. En el Hotel Vela, cuando van los pescadores después de pescar, pues los del hotel les invitan a unas anchoas. Bueno, no. Unas anchoas no, porque los pescadores ya están hartos de anchoas y de gambas. Les invitan, pues, a unas bravas, croquetas, cosas más de tierra, ¿no? ¿Cómo que no les invitan ni a una cerveza tampoco? Pues qué rancios. Me confirman que el Hotel Vela no invitan a los pescadores a bravas y a croquetas. Ahí lo dejo. Vosotros sacáis las conclusiones que queráis. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Catherine, voy a devolver el coral al mar. Sí, sí. Me da igual lo que cueste. El coral es de la Barceloneta, es de este mar. Y no lo quiero robar. No se ha visto, ¿no? Como me lo veía en el bolsillo. Bueno, YouTube Babies, la conclusión es destoladora. En la Barceloneta los pescadores no viven. Viven en sus barcas y duermen mareados, porque, claro, la barca se muerme mucho. Luego tampoco comen al show, así que les invitan en el Hotel Vela. Esta arena es un poco low cost, ¿eh? De donde yo soy, de Maldivas, la arena es... Se puede lamer. Jellos. Viva la arena de las Maldivas. Vive the Sons of Maldives. Es de Arens. Es de Sons. Lo había dicho bien. Hombre, tiburón. El modelo más atrevido. YouTube Babies.